¿Qué pasa con mi reflexión? A través de una relación sexo coital y por ahí mismo se va. Usted conoce a muchos de esto, ¿verdad? Conoce a muchos progenitores, pero un padre suele ser participante del cuidado diario, la crianza y la estimulación de su hijo, ser corresponsable de la crianza compartiendo con la madre de este niño o hija, también las tareas domésticas, cuidados tales como alimentar, vestir, pasear, hacer dormir, jugar con su hijo, bañar y enseñar a su hijo, guiarlo, guiarlo. Tiene una gran diferencia con aquel que por ahí quizás diga, yo tengo un hijo, pero a veces ni lo conoce. No sabe en qué escuela está, no conoce a sus maestros, no conoce a sus amigos, no sabe si viste, si come, ni cómo duerme. Ahí es donde entra uno de los tipos de abandono, el abandono moral. Cuando los muchachos se preguntan, pero si los padres de fulanito siempre vienen a las reuniones escolares, ¿por qué el mío no? Si a este siempre le compran sus útiles escolares, ¿por qué a mí no? Si fulanito está en la escuela, ¿por qué yo no? Bueno, se trata que un progenitor simple y llanamente decidió darle la espalda. Traigo este comentario por la situación que hemos estado viendo en los últimos días de la delincuencia juvenil. Siempre he dicho, señores, cuando usted ve que un joven a los 18, 20 años ya es un asesino, es porque comenzó a temprana edad su vida delictiva. Quizás por la ausencia, es más, sin el quizás, por la ausencia de un padre, por la ausencia hasta también de la madre. Porque todo individuo en su vida tiene una etapa en donde sus autoridades son los padres. Sus ejemplos provienen de los padres, pero si ellos no están, van a tomar el ejemplo de cualquiera en la calle, que casi siempre son muy malos ejemplos, porque no tuvo guianza por parte de sus padres. Y hoy en día hay muchas personas que no son padres, sino simplemente progenitores. Pero son las personas que a veces exigen que tengamos una sociedad responsable, respetuosa, una sociedad trabajadora, y todo lo que usted se pueda imaginar, que algunos individuos exigen. Y son a veces los que señalan como la peor generación que estamos teniendo. Pero es bueno preguntarle a ellos, ¿qué están aportando desde su posición de progenitores o padres a esta sociedad? Y yo reitero la pregunta, ¿está siendo usted padre o un simple progenitor? ¿Está usted actuando con la responsabilidad que amerita el ser padre? ¿Le está dando no simplemente quizás efectos a sus hijos, sino también afecto? Porque recuerden que a veces está el abandono emocional. Le doy todo a mi hijo excepto un abrazo, una palabra de aliento. Estoy ausente emocionalmente. Entonces, también esto cuenta para cualquier ser humano. Porque hay niños que materialmente lo han tenido todo, de manera material, pero tienen un abismo, señores, un abismo de vacío existencial. Porque los padres quizás solo se convirtieron en suplidores simplemente de cosas materiales. Y no estuvieron ahí cuando ellos necesitaron un consejo, una guianza, como lo sabe dar un verdadero padre. Como decía un anuncio hace mucho tiempo, ser padres no es cosa de niños. Nos vamos a la pausa, regreso, conectamos.